¿Por qué de los partidos que crees que esta mística ya la están tomando? Sí, sí, la están tomando. La actitud de ellos, hoy día ha sido luchar 90 minutos, el partido pasado 90 minutos. El partido anterior con Coquimbo cometimos 3 errores, cuando contaron los 3 gols y lo demás fue garra, actitud, lucha y a veces es un juego, cuando se puede es un juego. ¿Qué pasó con el gol? ¿Que presentó algunos problemas físicos que por ello tuviste que realizar el campo? Sí, está con una facita implantal que lamentablemente no lo pudo dejar desempeñarse de la mejor manera. Él estuvo con molestia, se infiltró hoy día y lamentablemente no pudo seguir, pero yo premio el esfuerzo de él, la entrega que tuvo, poder querer estar, así que eso es muy importante para nosotros. ¿El Gino Lucema también fue importante? Fue importante el Gino, el Gino es un jugador que se entrega, que corre, que lucha, paró la subida de Menezes, entonces por ahí pudimos manejar un poco más el balón y poder conseguir los goles. ¿Este triunfo puede ser un despegue que necesitaba Everton justamente, ganarle al puntero de la competencia y ganar también en condición de visitante, Carlos? Sí, el despegue para nosotros fue con Copiapú, cuando empezamos perdiendo y pudimos dar vuelta el resultado y después ahora este partido, como dices tú, de ganar el equipo que va allá arriba, cortar puntos y poder conseguir lo que están alenando. Carlos, ¿te complica esta situación también de las expulsiones pensando que ya es segunda consecutiva, a lo mejor la próxima fecha tal vez no puedas estar en la banca? Sí, claro que me complica, claro que me complica, la idea no es salir expulsado, pero no sé qué está pasando con el arbitraje, lamentablemente sin decir nada me expulsan, no sé qué quiere el árbitro, pero bueno, asumir nada más, si tiene que estar mi compañero o mis compañeros que trabajan conmigo, Rolando o Alfie Uribe, lo están haciendo súper bien, saben lo que yo quiero, saben lo que buscamos como equipo, así que no hay ningún problema que estén ellos. Carlos, ¿tú presenta la última incorporación? ¿Tenían solamente esta semana los de incorporar a la gente? ¿Ya no se van a tener claro? ¿Tú mismo decías la semana? ¿Primero el partido o después? Sí, ahora se los voy a entregar a los dirigentes, yo conseguí un resultado positivo, así que ahora vamos a ir en búsqueda del que necesitamos. ¿Qué ubicación es la que ya tiene definida Carlos? Lo más probable es un enganche o un delantero a él, entre esos dos estamos buscando. Carlos, ¿se manejaron bien los tiempos en un partido muy rápido que previvieron? Sí, sabíamos que era así, sabíamos lo que es San Luis, que es un equipo rápido, que ataca harto por fuera, que llega muy bien arriba, mucho pelotazo, un segundo balón, lo pudimos manejar con dos volantes de contención donde pudimos recuperar ese segundo balón, y tapamos bien la pasada, yo creo que el partido se le dio bastante bien y pudimos conseguir resultados.